Misterio resuelto no son oficinas, pero hay departamentos entonces vengan a hablar a los compañeros vamos a hacer el tour Stacy por favor vamos a este lado aquí venga el tour de escena el tour de mi miren aquí están los pintores ahora quiero un poco mira vamos a ver a Cintia que está haciendo una super escena cortale ya dijo corte si hay que protegerlo lo hacíamos completo este es el lobby y aquí montaron la cabina para que sea más crítico aquí está el director de escena siempre viendo cuidado detalladamente todo lo que hace la actriz, tenemos a una actriz muy como Bacy la mujer de la mujer esta secuencia que nos checa para que todo esté en continuidad que todo esté perfecto es todo un equipo para una escena es todo un equipo sí aquí están nuestras chicas de maquillaje para médico vestuario aquí está el set vamos a ver si podemos hacer manzales así o como decir ay ojalá nos den permiso a ver a ver ¿creen que podamos ver este? o no o donde está? a mi casi nos metemos en el set Vamos para el rey. ¡Feliz! ¡Aquí está bonito ya llegue! ¡A ver! ¡Ábracenme! ¡Ábracenme! ¡Abuelo! ¡Abracenme! ¡Abuelo! ¡Abracenme, por favor! ¡Abracenme! ¿Vale? ¡Abracenme! 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 ¡Están picadísimas! ¡Ten pacifir! ¡Feliz! ¡Está trabajando, muy bien! ¡Ah, es muy bueno! ¡Eso no hay gritos! ¡Abracenme! ¡Pues ya se me llamaron! ¡Mira ahí! ¡Ya se me llamaron! Van a ser tomados, van a ser tomados Steffi, gracias por este todo Gracias a ti Cuídanos por favor de tu personaje Un poquito brevemente para que la persona logre se quede picado Si vean este capítulo Yo soy Evelyn, soy una amiga incondicional Cuido mucho mi amistad Cuido mucho a mis amigos En especial a Cintia que es mi mejor amiga de hace mucho tiempo De toda la vida Y trato de siempre llevarla A la conciencia, dándole mis consejos A como yo lo he vivido Y a como quiero que ella pueda Crecer más madura Y tener una vida sana Sana, porque no hay ninguna necesidad De alterar algo Steffi, gracias por todo Te queremos un montón No se pierdan este capítulo Hoy 6.30 de la tarde por las estrellas El diablo de fobia Mientras no se nos aparezca el diablo Todo está bien Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video